Vale, voy a traer mi puto trompa acá, tío Uy, está muy jodiendo, un poco culo Hostia, ese guantazo me ha pegado, tío Ay, qué susto me ha dado, tío Es que eso se hace, pero para pillar el pixel Ahí me ha quitado la... Lo tiro, tiro yo, tiro yo, Mauri Madre mía, tú Broneamos Ay, no tienen reforzado piano, eh No? No Sofía, ¿puedes ir con el piano, por favor? Sí, espérate, un segundo ¿Veo en el piano? ¿Veo en el piano? Hay uno abajo de rojas Vale Wow Y al final Sofía no rompe nada Bueno 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 Son Freezer, Freezer, Freezer Madre mía, se me carga el tramite, tío ¿O Freezer? Freezer, dead Muerto Muerto Coca Estoy plantando Oh, eso es un white Buena, mi equipo Buena, vamos A ver si le vuelvo a la cabeza del tramite Sí, me asusté, tío Estaba en modo... Mostremos, ¿sabes? Buena y... Buena ataque Muy bien, muy bien, chavales Muy bien Es que me asustó el tramite Estaba en modo... Y porque tengo la puntería bastante mala Actualmente Pues no he jugado demasiado y tal Pero si no, la en latino, tú Por eso no hay nadie ¿Pastelería limpio? Sí Aquí te traigo, que viene Detrás del escudo hay uno, muerto, muera Ahí uno, ahí uno, el arbolito De la vida Vale, aguanta, me quito la trampa, tío Eh, uno en puerta, eh Sí, están todas las puertas Espera, espera, yo lo mato Vale Vale, muerdísimo Qué buena ¿Qué de aquí es el difusible? Otra vez se nos murió el que abre Vale, aguanta que entro contigo Ah ¿Dónde dice? Eh, detrás de la ventana Tengo de más, el bombar Está en B, está en B ¿Es inside o en B o G? Es un B, es un B Es un B, es un B Es un Freezer Es un Freezer ¿Es un Freezer? ¿Estás plantando? Just wait Nice Buena para la One, así me gusta El mismo se nos volvió Se volvió a morir cuando era bricho Sí, es verdad, Jordi Es el único muerto Sofía, ¿puedes abrir? Muerto Sí, sí, o sea Permítame, puedes hacer nada No te preocupes El siguiente Buena sinergia, paraguas Muy bien Nada, y a ver El Smoke, ¿sabéis lo que pasó? El Smoke a mí no me escuchó Porque yo iba andando Iba despacito El que escuchó fue a él Que se comió el pincho Y luego lo vio corriendo para atrás Entonces salió a muerte, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ya estaba yo ahí Digo, eh A mi paraguas menos, eh, chaval Te me tranquiliza Y el mute estaba ahí En el marquito de la puerta Con un escopete esperando Es que el tío ese se movió Porque estaba Yo creo que estaba Metido en punto Se fue hasta el escudo Y luego se metió detrás Es que había uno detrás del escudo Sí Y otro detrás de la ventana Sí Y cuando mataste al escudo Salió corriendo Y por eso Empecé a hacer prefire Para que el de la puerta No se fuera Y justo cuando salió Pongo a granazo De hecho lo tiré al suelo Y lo remataste A granazo Así van a cambiar Estos de posiciones Madre mía Pesado Qué pesado Hay una ventana Que escucho a cómo romperse, ¿vale? No estoy de todo seguro Toma ahí ¿Ese que ha disparado A la puerta de arriba? Sí Vale Es el típico Se lo va a hacer Abro yo si quería Vale, no te preocupes Vale, pues no has reforzado Me dices y voy, ¿vale? Creo que ya, creo que ya Te curo rojas Vale ¿Se ha virado? Espera, espera Te droneo Vale Estoy aquí en la esquina Ok, está limpio Pero tienen Punch holes en Vale No, está limpio baño Baño también está limpio Vale Valkyria está yendo a la puerta Valkyria está yendo a la puerta Me destruyó el drone Buena ¿Una en el baño? Ah, no le he atado, tío Güey ¿Una en el baño? ¿Una en el baño? ¿Una en el baño? La última en el baño Blancas, blancas, blancas ¿Cover piano? IQ, sí Perfecto ¿Tienes la puerta? ¿Estás bien? Sí ¿Es un piano, no? ¿Tienes la puerta? Un piano, un piano Nice ¿Qué job? No se entera, no sube nada Estaba un poco perdido, la verdad Sí, bueno, mucho fax ahora Pero bueno, más perdido Que el del barco de arro Bueno, pues muy bien era la partida Un gusto Padawan, un gusto México, España, unidos de nuevos Estoy jugando bien, compañero Sí, bueno, Narco Ya te vimos Muy bien Sí, Narco, ya te vimos Todos el chat me vieron Sí, sí Coño, vamos a estar primero Está perfecto Hombre, parece que si no digo El niño nada Se enfada Sí, sí, no, vamos Es broma Narco ya sabe Ya sé que jugamos muy bien Muy bien, muy bien Narco, ¿eh? No, me quedé sin balas Las ofiestas en el techo Ah, muerto, muerto Ah, vale Cuatro, muy cerdos Si se rompió Esto es una cerdada, ¿eh? Hay uno fuera de Bakery Uy, puta madre ¿Mar is dead? Esto es una cerdada Lo siento mucho Pero no voy a usar eso, ¿vale? A no ser que tenemos uno para tres Entonces, sí Uno está abajo De escaleras principales Destruyó la cámara Está por librería Uf, me ha matado Sí, lo he visto Te estaba esperando, ¿eh? Algún así De hecho, yo vi a por ella Pero no No vi a por ella Porque está I cover white Don't worry, maestro One red, red, red stairs Subi, 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 blanca Subi, blanca One white, one red New hatch, new hatch Uno en white Uno en rojo Bueno, detrás Bueno, detrás Cuidado detrás En white, ¿ok? Uno en rojo Uno en rojo Uno en rojo Ah, está conmigo Ah, está conmigo Detrás Solo queda un agente De no te pensar Pensaba que me estaba cogiendo traseras El compi Me estaba cogiendo traseras Desde que me había visto pulsar y tal Digo, digo One en white En plan, ¿para qué coño? Para que lo tengas atento Un cacao, menos Un cacao Sí, sí, sí Saca un tío Sí Y más ahora con esa mira Pfff, coño Echale un pelín más, ¿sabes? Además ya lo has visto Me ha empezado a disparar la as Y no ha salido a hacer refrag En plaza que hay buenos Pues mijo Aquí está mi hogar ¿Quieres jugar en el bakery? Para poder un cacao Vale, sí Coge un jagger O me lo cojo yo Y te coges tú Te coges tú un jagger Si quieres Cógetelo si quieres Un jagger Sí, sí Ah, bueno Coge yo mejor este Vale, yo que sé Bueno, rotaciones tienes tú Pero bueno Es que la mira larga ahora de Rook La 2.0 hace mucho Sí, buena La otra Es que El Doc solo tiene 1.5 En todas Lo bueno es que Lo bueno es que No, no, no No reenforces No reenforces Stop, stop, stop We're going to play bakery Thank you Muy bien Muy educado Narco No ha dicho Ni mono Ni rata Ni Ni nada ¿Sabes? Cambiando Sí, verdad que sí Vale, cierro Esa la izquierda ¿Verdad? Derecha Abro Vale, si digo puertas Es la tuya ¿Vale, Narco? Te Te lo anillo Y si digo doble Es tuya Vale, Palabón Ok Vale, ojito, ojito Para que los dais Vale, va a tirar Arriba el carro Buenísimo 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Acima el carro Vale, aguanta Es mío, ¿vale? No te preocupes Puerta mío Está encima del carro ¿Vale? El tuyo Tengo sensor En las dos puertas ¿Cuál es? Me vio Vale De lado Joder, igual Si va a tirar Mierda Vale, aquí tengo la mierda De melusi Joder, macho No estamos montando la mierda No necesitas cobrirlo Cobrir la puerta Está dentro ¿Qué the fuck? Otra vez este pavo aquí La madre que lo parió Vaya puto pussy, tío Mira, mira, mira Es que es un pussy De cuidado, tío Es que Una puya, tío ¿Por qué keeps hiding, man? Push, bro No sé, tío No No ayudas En ese sentido El maestro era el mismo Era el Sain S No, vamos a jugar arriba Porque no nos da Pagar a cabo con estos malos No, no Se puede hacer Para ser que los han matado Se puede hacer Se puede hacer Pero es muy complicado Porque se le están entrando atrás Tiene miedo Sí, está como cagado No, pero es que Da rabia Que Queremos Dos Tenga que pusear O me entran Y el tío se quede Siempre al mismo sitio Es como, bueno Defiendo aquí Y de aquí tenemos Una torreta, tío No quiero torretas en equipo Él no apoya A él le apoyan Sí, tal cual, tal cual Pandemicamente Sabes que os pago llorando, ¿vale? De vez en cuando es bueno Para Ah, perdón, sí Lo he hecho de vez en cuando Es bueno llorar, ¿vale? Así, pues eso A leve tensión y todo eso Nos quedamos un par de ¡Ah, qué malo eso! Así que ya está, ¿vale? Seguimos la vida ¿Veis que fue white? Maestro Uy, me he pagado ¿Qué es esa mierda, men? No me he dado ¿Qué es eso? ¡Wow, bro! Maestro, por favor ¡Blanca, blanca, blanca! Vale, vamos a suponer Que el maestro se lo carga Nice Info, ¿vale? Tenemos cámara blanca Tenemos cámara piano Buenísimo Buenísimo Por la cámara Por la cámara Se ve maestro De New Hatch ¿Puedes ver algo? En rojas En rojas Está el termite Vale Mitad de vida Ahí uno abajo En pilares ¿Van a bailar? Yo estoy viendo blancas Pelos, pelos Las un peli Las un peli Está abajo, ¿verdad? Es el termite Mitad de vida Por arbolito navidad ¿Viene blancas? ¿Es como white? Buenísimo Grande el baitito Nice Good job, guys ¿Le he pegado a este? No sé si le he pegado Con ese profile Hostia que sí le he pegado Ah No sé si le he pegado ¿Hace un bugazo? Grande, poro Grande Venga, va poquito a poco No sé si le he pegado 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 No sé si le he pegado